Este proyecto se llama De Gran Maíz, es una máquina de granadora de maíz y los beneficios son de incrementar la eficiencia y disminuir el trabajo humano. Con lo que vamos a llegar a esta máquina es que vamos a trabajar más, ella va a degranar 25 quintales por hora, lo que una persona común en el campo se hace 2 quintales al día. Entonces ella disminuye el trabajo laboral y es más eficiente a la hora de realizar el trabajo. Como podemos observar este es un barril y está con un eje giratorio donde aquí se pueden observar las cadenas, lo que hace las cadenas es golpear el maíz impulsada por un motorcito de un caballo de fuerza con una polea y lo que hace la función es girar el eje, el motor gira el eje, golpea las cadenas, golpean a la mazorca y por aquí esta parte de aquí sale el maíz.